Ya va a estar Viviana Aguirre porque ha escuchado esto y tiene ganas también de contar y decir algunas cosas. ¿Cómo andas Doc? ¿Bien? Muy bien Alejandro, ¿cómo estás? A los dos doctores, Juanito y Amarano. Bueno, nos quedamos pensando, ¿no? A ver, ¿es natural que si vos estás en una causa así, yo te llame a vos, porque tengo una causa y digo, che, Gabriel, quiero que me salgas de testigo, ¿es natural llamar a alguien para que te salga de testigo? ¿Pasa eso naturalmente? Es un impulso natural que los abogados tenemos que tratar de refrenar en aquellos a quienes asistimos, porque después ese testimonio va a poder ser visto desde la perspectiva del testigo que fue buscado. Por eso me parece que recién quien nos hablaba arrancó aclarando que él se presentó por sí mismo más allá de que lo habían llamado de las dos partes. Parece que tiene conocimiento de que los testimonios de los testigos son un poco menos valiosos cuando son arrastrados a los tribunales que cuando son espontáneos. Repetime eso, ¿cómo es? Los testimonios de los testigos son un poco menos valiosos cuando son arrastrados a los tribunales por alguna de las partes que cuando son espontáneos. Por eso me da la impresión de que este testigo comenzó hablando de que él se presentaba porque quería y que no era cierto que lo habían buscado tres veces. ¿Y cómo sabemos si él se presentó porque quería o porque lo buscaron? Bueno, en este caso no tengo más que creerle porque no cuento con absolutamente ningún elemento que me muestre que la fiscalía intentó ubicarlo. De todos modos me parece que es un testimonio que va a haber que contrastar contra los otros testimonios de quienes estaban presentes en esas fechas. Porque en dos de las fechas que fueron referidas él dice haber estado. ¿Qué decís, Doneto? Nada, que el testigo, en principio el testigo objetivo no da razón de sus dichos, por lo cual nada tendrá que probar. En todo caso, quien quiere impugnar su testimonio deberá acompañar evidencia que demuestre que el testigo está mintiendo y eventualmente está la herramienta del careo para que... Ahora, la jueza, si los chicos no me corrigen, la jueza pide más pruebas o pide mayor cantidad de carga probatoria como para llevar adelante el procesamiento. ¿Esto qué hace? ¿Le afloja la carga probatoria lo que acaba de decir Vélez Sánchez o no? Lo que hace la jueza está perfecto, porque la obligación que tiene el Estado argentino es de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, no de sancionar a troche y moche. Y una muy mala costumbre de la fiscalía de la doctora La Boseta, de la UFEM, que es que con la denuncia ya piden progresamiento. Y lógico, lo que dijo la jueza, yo necesito recabar elementos de prueba satelitales. ¿Según tu mirada se apuró la fiscal? ¿Cómo? ¿Según tu mirada se apuró la fiscal? La UFEM siempre se apura, porque la UFEM parte de un presupuesto equivocado, que es que a la mujer se le cree y que el Estado argentino se comprometió a eso. Y el Estado argentino, mediante la convención de Belén do Pará, no se comprometió a eso, se comprometió a prevenir, investigar y sancionar. A ver, dame un segundito, tengo dos abogados de primer nivel acá, Marano y el doctor Oneto. ¿Me ayudan a preguntarle algo, ustedes como abogados, a Guirre? Yo tengo una sola duda. A ver, empezá vos después que le quiera escuchar a Marano. A ver, Doc, Oneto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo tengo una sola duda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá en el programa se dijo que la fiscalía estuvo buscando al testigo y lo buscó varias veces y hubo citaciones equivocadas. Por tanto, tanto usted como su abogado sabían que testigo iba a declarar y lo estaban buscando. ¿Por qué no manifestó esto que estaba comprado antes de que declare, de modo tal de impugnarlo y no después? Porque también, porque ahí desaparecieron y en un momento había dicho que no quería problemas con nadie, que no estaba ni de un lado ni del otro. Y yo no lo voy a manifestar, si él no va a testiguar, a nadie podés obligar a testiguar, porque eso es personal. Si vos no podés obligar a alguien a decirtele que testiguar. Sí, se puede obligar. Si él no quería testiguar, bueno, ya está, ¿qué va a ser? Pero sí, mi abogado en un momento iba a ser que declarara ganar. Marano. Sí, tengo toda la fe, Ale, tengo toda la fe que vamos a ganar. Yo siempre digo, la verdad triunfa, chicos. Va a cargar, porque obviamente que se van a tirar encima nuestro, obviamente que van a querer comprar testigos, pero si hay justicia, se va a ganar. Tengo toda la fe del mundo. Gracias por estar, Viviana, muy amable. Queremos escuchar todas las palabras, todas las voces. Interesantísimo escuchar a Marano y a Oneto. No me gustaría que lo haga contra estos dos, son dos animales bestias. O sea, escuchá, lo que dijo Aguirre, cortito, nos vamos un corto y venimos. ¿Siempre triunfa la verdad en estas cosas? No, no necesariamente. Hay que hacer un esfuerzo enorme para que la verdad triunfe, especialmente en estos casos. Hay que trabajar mucho y los abogados estamos a la vanguardia de ello. Asusta lo que decís, ¿eh? Sí, claro. Asusta. A mí también, ¿eh? Pero también me da fuerza todos los días para ir a tribunales. O sea, mirá lo que te digo, en este tipo de casos, tanto para el lado de Aguirre, que quede sin justicia, o como para el lado de Yanola, que quede injustamente manchado y condenado, la balanza de la justicia puede injustamente desequilibrarse. Absolutamente. Es necesaria la labor de los abogados para que eso no pase. ¿Puedes decir lo mismo, Neto? Sí. Y lo que me llama a mí también la atención es que la justicia siempre triunfa cuando triunfa la denunciante. Si no triunfa la denunciante, el imputado compra a los jueces. No, pero ahí ya somos, ya la tiraste, ya la tiraste al corte, ya la patías para amarillas. Y otra cosa que me gustaría dejar claro. Dale que me tengo que ir al corte. Dice Aguirre que... No, pero ya no está al aire, Neto, no está al aire. Bueno, no me dejaron confrontarla, hubiese estado bueno preguntar. Pero si vamos a seguir viniendo, no está bueno si no está al aire, me parece que no está bueno, no tiene posibilidad de defendérselo, vamos a hacer la próxima, vas a seguir viniendo. Neto, si tenemos miles de, esto sigue y hay mucho más. Gracias por ver el video.